Escribí en el chat que si me has visto hace muchos años es porque soy muy pesado y llevo muchos años dando la matraca con todo esto. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Vamos a ver. Bueno, primero yo me he hecho un propósito y es intentar responderos más o menos en el momento en que me podáis ir preguntando o me, yo que sé, respondáis o contéis vuestras impresiones. Por el ritmo que he visto con el que estáis saludando, pues creo que va a ser difícil. Tengo aquí abierto el Twitter también. Entonces, bueno, voy a intentar. Ya me ha dicho Paula que si no puedo no me preocupe porque ella va a tomar nota de todo. Así que imagino que lo intentaré dos minutos y después me daré tiempo de que no puedo. Bueno, pues nada. Dicho esto, saludo. Muchas gracias por venir a todos, por apuntaros. Muchas gracias a Paula y a María por invitarme y nada, soy poco asivo porque yo a estas horas, bueno, la vida familiar un poco me impide estar, pero claro, hoy tenía que venir. Entonces, muy contento de estar aquí con todos vosotros. Antes de entrar al tema, con una presentación que veréis que es muy sencilla, que he preparado, quería hablar del término, porque ya lo tenía pensado porque es un tema que yo mismo le he dado mil vueltas. Esto de curador de contenidos, pues bueno, ¿qué sentido tiene hablar de este término en nuestro entorno? Que realmente somos profesionales de formación y se supone que lo que hace un curador de contenidos se parece mucho a lo que hemos hecho nosotros toda la vida. Y bueno, estos días, mientras hacíamos los anuncios de la sesión y demás, pues he visto comentarios por aquí, por allá. Y bueno, pues yo lo que diría es que el curador de contenidos es un perfil simplemente bibliotecario, que es lo que somos más o menos todos los que estamos aquí. Llámale bibliotecario, llámale documentalista, tiene puntos de la vigilancia tecnológica. Antes de entrar a la sesión comentábamos con Paula y en ese sentido se parece mucho. Entonces yo quizá, si tengo que buscarle una diferencia, diría quizá que tiene un poco ese toque de proyección. También es verdad que nuestra profesión ha estado siempre muy centrada en el servicio público y en un trabajo corporativo, digamos. Y ahora en cambio estamos en un mundo bastante distinto, profesionalmente hablando, no solo en nuestro entorno, sino en general. En el que cada vez más los perfiles profesionales, autónomos, etcétera, pues bueno, creo que tome importancia. Entonces ahí el hecho de destacar como profesional, pues puede ir ligado a esto. Entonces igual por ahí es donde yo le veo más, no la diferencia, sino el toque un poco distintivo. Dicho esto, pues entre nosotros si queréis podemos decir que no dejamos de ser bibliotecarios, que no dejamos de ser documentalistas. Pero como digo, dicho esto, yo creo que si fuera de nuestro ámbito se está hablando de curador de contenidos y nosotros estamos en nuestras listas de discusión de bibliotecarios diciendo que qué mal el término, etcétera, que estos son unos intrusos, que nos roban, que no sé qué, pues igual lo que tenemos que hacer es apuntarnos. Entonces a mí realmente si tengo un trabajo que me gusta y si puedo ofrecerme al mundo, pues me da igual que me llamen curador de contenidos o que me llamen bibliotecario. Si puedo aportar mi profesionalidad a una empresa o a muchas trabajando autónomamente, pues no me importa llamarme curador de contenidos. Entonces un poco ese es mi enfoque. Por eso no me importa llamarle curador de contenidos, pues reconociendo que no hay una variación total ni mucho menos con lo que hemos hecho siempre. Y bueno, dicho esto, sí que hay una variación un poco en los métodos porque estamos en un entorno distinto del de hace muchos años. Un entorno, pues ya sabéis, no hace falta que lo descubra yo, pues de saturación, de sobreinformación, etcétera. Entonces yo ahí lo que voy a proponer es un poco mi método para, que es el que uso yo para mí mismo y el que uso para mis clientes. Que es intentar simplificar, pues partiendo desde el punto de vista de que voy a recibir un millón de inputs de información cada día, de montones de sitios distintos. Pues sabiendo que es verdad que cada vez hay más información disponible, es verdad que por un lado cada vez es más difícil encontrar la buena, la válida para cada uno de nosotros. Pero al mismo tiempo, los nuevos medios, o quizá ya no tan nuevos, las redes sociales, etcétera, lo que provocan es que nos vamos creando como un ecosistema en el que las noticias que nos interesan, los artículos, todo el contenido ese que nos va a ser útil. Pues al final, si tejemos una buena red, si montamos un buen sistema, nos va a terminar llegando por un lugar o por otro. Entonces ese es un poco mi planteamiento. Entonces, este es un poco lo que voy a contar, mi punto de vista de lo que es la curación de contenidos. Ya veis, volviendo atrás, pues nos suena, seguramente nos suena a todos. Entonces voy a contar un poco el concepto, veis que nos suena todavía más. Y luego, pues un poco, cuáles son los pasos del proceso de curación de contenidos desde mi punto de vista. Y un poco las posibilidades que tiene. Algunas las uso, otras no las uso personalmente, pues porque justamente, como os digo, a mí lo que me gusta, o lo que intento es simplificar. Porque ya bastante, bastante saturación hay un poco por todos lados. Bien, en cuanto a concepto, pues bueno, lo que hablamos es de estos cinco pasos. Primero encontrar, entonces esa es una parte súper importante de ese sistema. Encontrar toda la información que necesitemos encontrar, todos los contenidos sobre el tema o temas que nos interesen. Fijaos que estoy diciendo que nos interese, pero estoy pensando en un uso no solo personal, sino también pensando en la proyección. Es decir, ahora imaginaos que lo que queréis es convertiros en una especie de referencia en un tema cualquiera. Me da lo mismo. Y entonces lo que queréis es posicionaros ante el mundo, digamos, como la persona que sabe más o una de las personas que sabe más sobre este o este otro tema. Entonces esa es un poco la idea. Pues como decía, primero encontrar, después de todo lo que encontramos, filtrar, pues lo que nos sirve, lo que no nos sirve, lo que nos sirve para una cosa y lo que nos sirve para otra. Que ese sería también el paso de organizar. El filtro, digamos que es como doble, hay un filtro que es una vez que hemos encontrado y otro filtro que intentamos evitarlo justamente en el momento en el que diseñamos cómo encontrar. Más allá de eso, pues bueno, después de organizar, pues compartimos, reelaboramos, depende en cada caso qué es lo que tengamos que hacer con lo que hemos recuperado, filtrado, organizado, etc. Muy bien, bueno, pues vamos al punto de búsqueda. Entonces aquí, ya os digo, esto se trata un poco de buscar un sistema, de buscar un algo que sea muy fácil de usar, que no nos lleve muchísimo tiempo usarlo y que sea efectivo. Entonces para eso lo preparamos. Entonces lo que tenemos que hacer es primero decirmos cuál es nuestro tema. Entonces yo para esta presentación me he imaginado que quiero posicionarme como experto, como especialista en termodinámica, que es un tema del que no sé absolutamente nada. Entonces difícilmente me voy a posicionar como especialista en eso, pero bueno, imaginamos que sí. Entonces lo que hago es, como se supone que, sí, Carlos dice que va a ir cenando, pues vas cenando. A ver, vamos a ponerla. Bien, pues como decía, estamos con termodinámica, entonces vamos a buscar o vamos a hacer una lista de términos que sean los que nos van a servir para recuperar información sobre termodinámica relacionada con los temas que a nosotros nos interesen. Bien, para esto tenemos buscadores y tenemos expertos. Entonces, por un lado los buscadores generalistas, sabéis que he puesto Google y he puesto Bing. Tiene un sentido y veremos un poco después. Puedo poner cualquiera. En realidad ya sabéis que con Google, pues digamos que cubrimos un espectro muy amplio de lo que podemos encontrar. También sabéis que cada buscador tiene sus lagunas y entonces lo mejor es usar, pues cuanto es más, mejor. Pero también por otro lado, pues si añadimos un montón de buscadores a nuestro sistema, pues estamos añadiendo también complejidad. Entonces, bueno, pues valoramos un poco. Yo propongo estos dos. Pueden ser otros, no tienen más importancia. Al final todo, digamos que las herramientas al final es lo de menos. O sea, yo estoy un poco hablando de las mías, pero que cada uno puede tener las suyas. Luego, buscadores temáticos y buscadores por tipología. En cuanto a buscadores por tipología, ahora veremos. He puesto Topsy, he puesto Social Mention y también podría poner algunos otros. Entonces, en este caso, fijaos que estoy haciendo tipología de fuente en relación a formato. Más que nada, a formato y a redes sociales, etc. Pero bueno, podría irme a buscar, irme a un buscador de Internet Invisible, encontrar las fuentes que se adecuaran a mis necesidades. Entonces, a partir de ahí, intentar realizar esas búsquedas, etc. ¿No se ve la presentación? ¿Alguien dice? ¿Sí se ve? Bueno, parece que alguien sí y otros no. Sara sí lo ve. Vale. Bien, pues bueno, por otro lado, o sea, yo tengo que hacer como una serie de búsquedas que van a recuperar contenido en lugares en los que yo no sé quién va a publicar, digamos. Yo cuando hago una búsqueda recurrente en Google, pues un día me sale un artículo de Manuel y el otro día me sale otro de Sandra, etc. No tengo ni idea de quién es el que va a traerme la información. En cambio, por otro lado, sí que puedo buscar y encontrar a una serie de personas especialistas en una materia que ya sé que son buenos en eso, ya sé que me van a proveer de buena información y que ya sé positivamente que buena parte de lo que van a publicar me va a interesar. O por lo menos, si no me va a interesar realmente para terminar yo creando algo, pues sí me puede interesar igual para difundir, para compartir directamente. Entonces, pues busco publicaciones especializadas que pueden ser revistas electrónicas, pueden ser blogs, que es muy típico, es el típico formato en el que encuentras a cada vez más expertos en cualquier tema. Y luego comunidades verticales, pues que no me he puesto a buscar, pero podría, Menchu dice Google Académico, pues también puede funcionar muy bien, gracias. Y, en fin, la idea es un poco proveerme de un lado de cuáles son todos esos términos y frases que me van a poder proveer de buena información y, por otro lado, proveerme de personas que van a hacer lo mismo. Entonces, tener todos ahí como en un paquete. Entonces, para hacerlo, pues es importante definir muy bien las búsquedas. Esta pantalla la conoceréis, a ver, papers, artículos, sí, Roberto dice si papers, artículos, revistas, repositorios, etcétera. Todo eso, sí, todo eso tengo que intentar recopilarlo en esta primera fase de búsqueda, preverlo e intentar sistematizarlo. Luego veremos cómo intentamos sistematizar. Entonces, bueno, pues todo lo que podamos preparar para recibir automáticamente, pues muchísimo mejor. Pero bueno, igual hay cosas que no podremos, ¿no? Eso lo veremos. Pero sí, todo, cualquier tipo de fuente y las personas, pues pueden ser muy buenas fuentes de información, nos sirven. Lo importante es que justamente nos den lo que necesitamos informativamente hablando. De momento solo estamos recibiendo, todavía no sabemos para qué vamos a buscarlo. Para qué vamos a usarlo, perdón. Entonces, de entrada intentamos recuperar lo máximo, pero siempre y cuando dentro del punto en que veamos que lo que nos devuelve es algo de calidad. Bien, entonces, volviendo a esta pantalla, pues lo que quería decir era un poco que exprimamos bien todas las posibilidades de búsqueda que nos da cualquier sistema. En este caso veis la búsqueda avanzada de Google, que todos conoceréis bien. Es muy importante conocerse bien los operadores, etcétera. Un poco, pues, trastear y exprimir un poco el sistema, ¿no? O sea, que es algo que realmente creo que todos sabemos hacer más o menos bien. Bien, es nuestro trabajo, ¿no? Y, bueno, la idea es un poco esta, ¿no? Intentar, ya os digo, siempre a cualquier fuente de información darnos, darle un poco, sacarle todo el jugo. BIM, que es el buscador de Microsoft. Jordi me pasa aquí un enlace a temas de termodinámica. Gracias, Jordi, lo incorporaré a mi listado de fuentes. Y, bueno, más allá de eso, pues, de entrada BIM no voy más allá. Simplemente ahora mismo lo presento como un buscador alternativo, como uno más, como podría ser muchos otros. Víctor, no te adelantes. Ahí llegamos, ahí llegaremos. Bien, entonces, Topsy, ¿vale? Que es un buscador de, pues, de contenido en Twitter, en algunas redes. En Twitter y en Google Plus, vamos. Y, entonces, aquí lo que hago es una búsqueda. Directamente he hecho una búsqueda de termodinámica. David pregunta si Yahoo Pipes. Yahoo Pipes puede estar muy bien en el paso posterior. Yo ahora lo que estoy haciendo es un poco el planteamiento. Y, entonces, de entrada hacemos la búsqueda, ¿no? Entonces hay que ver, claro, lo que no voy a estar es buscando cada día en Google, buscando cada día en Topsy, buscando cada día en Bing, etc. Lo que yo quiero es no tener que hacer eso. Lo que quiero es saber lo que quiero buscar y quiero saber cómo buscarlo y dónde buscarlo. Y, entonces, lo que quiero es que los resultados vengan en su gran mayoría solos. Entonces, ahí iremos a Yahoo Pipes, si queréis. Entonces, decía, bueno, tengo aquí una búsqueda termodinámica. Ya veis que aquí hay un poco de todo. O sea, si veis los resultados de esta búsqueda, dice, Dios Padre, dice, en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica. Entonces, la idea es que, claro, eso seguramente no me va a servir si yo lo que quiero es posicionarme como profesional del tema, ¿no? Pero, bueno, ahí está, ¿no? Entonces, lo que tengo que ver es si con esta búsqueda los resultados que me está dando, por ejemplo, veo que el segundo es un enlace que alguien ha publicado en Twitter a un blog que se llama Cuánto Cabrón y que no tiene nada que ver con el tema desde el punto de vista científico, sino que es un blog de broma. Entonces, tampoco me sirve. El tercero parece que igual me sirve. Bueno, tendría que ver, porque dice UFO de Venezuela. Entonces, ahí es lo de UFO, me suena un poco a que habría que mirar mejor, ¿no? Pero, bueno, si esta búsqueda no me sirve, porque esta simplemente es para el enlace, digo, para la captura, lo que hago es justamente lo que os decía antes, ¿no? Una búsqueda más buena para ir encontrando realmente cuáles son los términos que a mí me sirven. Entonces, por un lado tengo Topsy, teníamos antes Google y Bing y por otro lado tenemos este otro, que también está muy, muy bien. No sé si lo conocéis, imagino que sí, porque es bastante conocido. Este buscador nos permite también, pues, realizar, recuperar contenidos de un montón de fuentes sociales. Pues, busca, por ejemplo, en LinkedIn, busca también en Twitter, busca en Facebook, en contenidos públicos, busca en, pues, en Flickr, fotos, busca en YouTube, busca un montón de cosas. Aquí veis, por ejemplo, que he puesto termodinámica y lo que me aparece es una foto de Picasa, otra foto de Picasa y lo tercero, ahora no identifico lo que es. Entonces, bueno, pues, lo mismo. Tengo aquí, si veis al lado del botón de búsqueda, tengo un enlace a búsqueda avanzada y entonces David dice si Social Mention funciona mejor para términos en inglés. No te creas, por lo menos en mi experiencia funciona bien. O sea, realmente no importa. Claro, depende de lo que busques y depende seguramente el tipo de frase de búsqueda que termines haciendo. Es verdad que en algunos temas, pues, igual es más difícil. En mi caso, cuando no encuentro nada, suele coincidir con que no hay nada en redes sociales, que es donde busca específicamente, por lo menos a nivel público. Sabéis que, por ejemplo, yo no puedo buscar en Facebook contenido que no sea público o que no sea de mis amigos, digamos. Por ejemplo, hay un buscador que no he incluido aquí, que se llama Currently, que busca en Twitter, Facebook y Google Plus, que está bien, pero también las búsquedas en Facebook son solo contenido público, como es lógico por otra parte. Bien, ¿qué más? Entonces, por aquí, de entrada, lo que hemos hecho son búsquedas. Yo he hecho simplemente termodinámica, pero esto sería mucho más amplio. Entonces, lo que tengo que ir es encontrando esas búsquedas que veo que realmente me van resultando y apartando las que no. Las que no, algunas veo claramente que son que no. Otras no lo tengo tan claro porque puede haber, hay resultados entre medias que son que sí. Entonces, tengo que valorar que me conviene más si recibir 100 resultados más al día y de ellos van a haber dos buenos o ahorrarme esos 98. Entonces, por ese lado, pues es algo que debemos valorar en conjunto, viendo todas las búsquedas, si el tema es muy amplio, si no, etc. Bien, corto un momento para decir que pensaba hacer un seguimiento de Twitter y demás y realmente es imposible. Así que, Paula, después me cuentas. Bueno, y aquí veis otra búsqueda directamente en Twitter que aunque puedo haberla hecho, la búsqueda en el buscador anterior, en Social Mention, pues la pongo aquí porque Twitter tiene ese componente de rapidez y de inmediatez que, bueno, que creo que es interesante tenerlo en cuenta un poco por separado. Luego, más adelante vuelvo otra vez a ello. Bien, bueno, si me permitís, un poquito de leche y avena. Muy bien. Entonces, bueno, pues aquí ya... Pobre el bigote. Bueno, entonces aquí ya hemos hecho las búsquedas, ¿no? Entonces ahí llegamos a lo que comentaba, no me acuerdo de tu nombre, perdona, del Google Alerts, ¿no? La idea es, yo tengo un montón de búsquedas hechas, entonces, ¿qué hago con ellas, no? ¿Cómo hago que esto me llegue a mí sin tener que hacer las búsquedas cada día? Entonces, yo ya os he dicho al principio, hay distintos sistemas, a mí me gusta intentar facilitarme las cosas a mí mismo, ¿no? Entonces, Julio está pasando aquí buenos recursos, creo. No lo sé por qué, no os puedo visitar ahora, pero te agradezco, Julio. Contenco Editor, bueno, luego veremos. Luego veré. Bien, pues lo que decía. A mí lo que me interesa es facilitarme la vida a mí mismo, ¿no? Entonces, para ello intento quitar de en medio cualquier cosa que me quite de hacer ese trabajo que tengo que hacer manualmente sí o sí. Entonces, lo que puedo quitarme, una de las cosas que puedo quitarme es realmente realizar las búsquedas. Por un lado tengo esas búsquedas que he hecho en Google, esas búsquedas que he hecho en Bing, esas que he hecho en Topsy, en Social Mention, etcétera, ¿no? Entonces, ahí tengo, no he comentado, pero si os fijáis, vuelvo para atrás, en este buscador, aquí a la derecha, cuando tengo los resultados de búsqueda, veis que en esta columna pone RSS Fit. Entonces, por eso, esa es una de las razones importantes por las que he elegido este buscador, porque me permite sacar un canal RSS de cualquier búsqueda que haga. Si me voy hacia atrás y veo Topsy, también, veis, a la derecha pone, tengo un botón naranja para compartir resultados en Twitter, este para esto no me interesa, puedo crear una alerta de correo o puedo crear, puedo suscribirme a resultados por RSS. La alerta de correo es un sistema, hay personas que lo prefieren, ¿no? Veis que aquí también tengo alertas de correo. Si voy hacia atrás, Google también me permite, tengo Google Alerts, que me permite sacar las búsquedas desde el correo. Bing, aquí no se ve, pero me permite sacar RSS también de una búsqueda. En mi caso, yo prefiero RSS y separado totalmente del correo. Marta Millaret dice que prefiere alerta de correo. Mi correo ya es un infierno sin alertas de búsquedas, así que para mí sí que prefiero quitarme de la vista. Pues mira, Tomás me pregunta por qué prefiero RSS, justamente lo que iba a contar. Yo cuando, o sea, yo tengo mis búsquedas configuradas, ¿vale? Entonces, tengo dos opciones con este sistema. Una es justamente el que prefiere Marta, que es recibir correos. O sea, cada vez que haya resultados de una búsqueda o de otra, pues etcétera, ¿no? Me llega un correo. Yo prefiero apartar todo eso de mi correo. Yo cuando estoy con mi correo, lo que quiero es leer el correo. Y responder correo y si hace falta escribir un correo. Y yo no estoy todo el día viendo cuáles son los resultados de las búsquedas de información que tengo hechas. Sino que busco un momento al día y en ese momento, o esos dos momentos, depende del tiempo que tenga y depende de cómo esté organizado. Pues digo, pues no, ahora voy a dedicar un rato a revisar mi lector de RSS. Entonces, esa es la razón, simplemente. Yo si me pongo alertas en el correo, no voy a abrir el correo nunca más porque va a ser algo que no voy a poder gestionar de ninguna manera. Y nada, esa es la única razón. Entonces, hay gente que realmente se... Sí, Silvia, un lector RSS. Yo recomiendo Google Reader. Y bueno, hay otros, pero a mí ese es el que me gusta. Uso otras herramientas de Google, entonces lo tengo todo integrado. Tony Martín dice que puedes poner que te envíen un correo semanal o diario, etcétera. Bueno, es cierto, bueno, a mí un correo semanal me parece demasiado tiempo, normalmente, sin saber qué es lo que... Estoy hablando de épocas de trabajo normal, sin saber qué es lo nuevo, pero... Pero igual una alerta diaria puede estar bien. Eso depende porque, por ejemplo, hay algunas fuentes que te permiten crear una alerta diaria y otras que no. Otras que te mandan cada vez que tienen una novedad. No sé, ya os digo, es un poco a gustos. Para mí realmente es mucho más... Me parece mucho más limpio separarlo. Bien. ¿Qué más? Estábamos por aquí. Bien. Entonces, por un lado tengo las búsquedas que he hecho. Lo que hago es convertirlas a RSS. Mediante alertas. Mediante alertas o mediante el RSS directamente que me den... Mira, Carlos, es de mi línea. Yo prefiero, como os decía, digo, perdón, que se me ha ido ahora la olla con lo que leí de Carlos. Los buscadores que me permiten sacar un hilo RSS directamente de una búsqueda hecha, pues agarro el RSS. Los que no, pues, pero me permiten hacerlo para alerta, pues como Google Alerts, pues entonces lo hago ahí. Entonces ahí gestiono. Luego hay páginas que no te permiten, no tienen RSS o hay buscadores que pueden no tener RSS, ¿no? Además ahora entro, digamos, en vuelvo atrás y voy a ir a... A esta creo que era, no. Aquí. Voy a ir a la zona de expertos, ¿no? Es decir, yo me puedo suscribir también por correo a los blogs de las personas que haya identificado, etcétera, y que me permitan ese tipo de suscripción. Bueno, y si no me lo permiten, pues igual puedo encontrar una herramienta por ahí que me lo haga, también es verdad. Pero será más fácil encontrar canales RSS de esas personas, ¿no? De los blogs, de las comunidades, incluso de cuentas de Twitter, ¿por qué no? Yo tengo algunos, sigo a mucha gente en Twitter, pero hay personas a las que no sigo en Twitter, sino que las sigo por RSS. Y la razón es justamente porque me interesa mucho, igual son pocas personas, que no publican mucho, pero que lo poco que publican para mí tiene mucho... O sea, es muy bueno informativamente hablando. Entonces lo que hago es suscribirme vía RSS a sus cuentas y no me pierdo ninguno de sus mensajes porque los tengo allá, ¿no? Pero bueno, eso un poco es lo mismo. Entonces con estas... Con todos estos canales de RSS, pues tengo el directo, ahí veis que tengo Google Reader puesto. Y para los que no tenga canal RSS, tengo esta herramienta que se llama PageToRSS. Es, bueno, es tal como veis ahí escrito, .com. Y aquí lo que hago es, es muy simple. Introduzco una URL de una página web que no tenga RSS y le pincho al botón y me convierte en un canal RSS. Que realmente es un RSS raro porque lo que hace es decir, no siempre me va a decir qué es lo nuevo que hay en esa página. Pero sí me va a lanzar una alerta cada vez que haya algo nuevo. Entonces, pues bueno, suelen ser páginas pequeñitas. Pero no, ahora cuento lo que hago con las cuentas de Twitter. Suelen ser páginas que no son muy extensas, que son bastante estáticas muchísimas veces, pero que me interesa saber cuándo se actualizan. Entonces, en ese caso lo que hago es ponerlas aquí y las configuro después en Google Reader también. Me pregunta Socialbiblio si esto es lo que hago con las cuentas de Twitter. No, la respuesta es que no. Twitter al principio tenía al lado del perfil de cada usuario, tenía un enlace a la RSS de su usuario y lo quitaron. Pero sigue existiendo la RSS. Entonces, hay un truco. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo exactamente. O sea, hay una URL a la que le añades el nombre de usuario. Antes era por el identificador de la base de datos de Twitter, ahora hace poco se actualizó. Entonces ahora, si no recuerdo mal, es directamente con el nombre de usuario. Os recomiendo un... Mira, lo voy a buscar. Bueno, no sé si lo puedo buscar. Si alguien me puede buscar en el blog de Loreta Ur, ahí está. Es Lorena Fernández, una crack por cierto. Mira, ahí está. Y bueno, siempre la quite. Pues ahí es donde está la referencia. Yo la tengo anotada por aquí, pero cuando se me olvida donde la tengo anotada, pues voy con... Siempre está ese post de referencia de Lorena. Bien, pues entonces digamos que con eso tengo bastante, si no todo, pues muchísimo de lo que puedo llegar a recibir. Salomé dice, tengo alertas configuradas en Alers, solo envía resultados en castellano, han ponido términos en castellano, ingresos, no los científicos. Pues la verdad es que así visto, no lo sé, habría que ver exactamente la alerta. Lo siento, pero ahora mismo no puedo ayudarte. Bien, entonces, esto que veis aquí, ¿qué es? Pues es como pone, justamente como veis al lado del icono, es la página del RSS de la búsqueda en Bing, bing.com, termodinámica. Como os he dicho antes, pues Bing tiene esa opción. Entonces también puedo suscribirme a una búsqueda en ese buscador. Por cierto, esto que veis es una página que me aparece... Tengo una extensión del navegador Chrome, Google Chrome, por el cual siempre que pincho en un enlace RSS, pues me va directamente a una página como esta, en la cual puedo suscribirme y me tengo que andar copiando, pegando, etcétera. Que, bueno, pues siempre te ahorra un par de segundos. Bueno, pues esto sería Bing. Esta ya la hemos visto. Que era para convertir de páginas sin RSS a un RSS que te informe al menos de cambios en ese espacio. Aquí tenemos Reader. Entonces aquí en Reader me paro un poco porque... Bueno, decís de Flipboard y todo eso. Flipboard está bien. Es una aplicación... Bueno, ya la he usado. Todas ese tipo de aplicaciones que son muy chulas, pero al final termino abandonándolas siempre y me voy otra vez a Google Reader, que es más feo. Pero a mí me resulta muchísimo más práctico. Flipboard es una aplicación de... Yo la tengo en iPad. No sé si existe para tabletas en Android. Imagino que sí. Lo que hace es un poco agregarte, ¿no? Tipo de información de seguidores de Twitter, etcétera. Lo que hace es agarrar un poco enlaces, fotos y demás. Y te monta como una especie de... Dice Cecilia que sí que está en Android. Pues te monta una especie de periódico o de fuente tipo periódico en el que puedes andar leyendo y tal. A mí no es que me vaya bien, está bien de vez en cuando revisar, pues ves artículos que igual te has perdido durante el día en Twitter y demás. Pero como dice David, pues estoy bastante de acuerdo con esa apreciación. Es para ir al váter. Flipboard es para entretenerte un rato, pero no es para... A mí no me parece que sea para trabajar. Por lo menos a mí no me resulta nada práctica. Por ahí he visto algún mensaje que hablaba de Netbytes como sustituto de Reader. También me parece un poco igual. A mí Netbytes no ha acabado nunca de resultarme útil. Igual para una selección de contenidos para afuera sí que es útil. Es decir, para mostrar, para poner un enlace en nuestra web y demás y hacer una selección para otros. Pero para un trabajo intenso, para ir rápido, para ese tipo de selección que estoy contando, a mí me resulta incómodo. Porque, bueno, no sé. Es más visual que efectivo desde mi punto de vista. Entonces, bueno, yo soy muy fan de Reader. Reader, entonces en Reader, esto que veis es, nada, simplemente ya veis, es un RSS configurado del RSS que saqué de aquí. Entonces, lo que me está diciendo es que, bueno, que ya está configurado y que cuando haya cosas nuevas ya me dirá. Google Currents a mí me parece todavía peor que Flipboard. O sea, es más, igual es más bonito pero no le he sacado el jugo. Seguramente es porque no le he dedicado mucho tiempo a Google Currents. A Flipboard le he dedicado algo más y, bueno, es un poco lo que decía. Volviendo al Reader, si veis aquí a la izquierda de la pantalla que tengo en la presentación, tengo suscripciones y tengo dos carpetas. Una es BIT, Biblioteconomía y Documentación. Y otra es Educación. Bueno, pues en este momento, en el momento de la captura, tenía pues tres novedades sin leer entre las dos carpetas. En general suelo tener bastantes más, ¿no? O sea, cada vez que me conecto pues hay bastantes más cosas. Entonces, algo que es más odioso para mí de hacer en el correo podría hacerlo parecido, pues montando etiquetas y demás. Pero entonces ya estamos mezclando otra vez con mensajes de correo. Pues yo aquí suscribo fuentes, suscribo búsquedas, las organizo por conceptos, por criterios. Y entonces a partir de ahí, cada vez que abro Google Reader, decido si voy a consultar todo o si voy a consultar solo un tema. Y además, pues en mi caso propio, pues claro, yo uso Reader para cosas distintas. El mismo Reader, lo uso para clientes, lo uso para mí, para en el sentido trabajo y lo uso para mí en sentido, pues intereses, ocio, etc. Entonces tengo que tener bien organizado el sistema de carpetas porque si no es un lío, ¿no? Entonces, pues si estoy trabajando en termodinámica, como os digo, no es el caso, pero vale para el ejemplo, pues en el momento en que vaya a revisar voy a entrar solamente a la carpeta termodinámica. Entonces voy a revisar todo el contenido. Lo que suelo hacer cuando entro a Google Reader es un vistazo rápido porque suele haber bastante cosa. Entonces me divido un poco el trabajo, ¿no? O sea, no me pongo a leer todo, sino que de entrada hago un pase rápido, un poco en diagonal, viendo lo que me puede interesar y lo que no, ¿no? Que esa sería la parte de, un poco de filtrado. A ver, para atrás. Y antes de seguir con el filtrado, me voy a ir aquí, bueno, igual sí, voy a ir con el filtrado. Pensaba que había otra entre medias. Bien, entonces lo que hago aquí es, en Reader, decidir, o sea, primero hago esa lectura en diagonal, ¿vale? Entonces una vez tengo la lectura en diagonal, lo que he hecho es apartar todos aquellos resultados que no me interesan para nada. Entonces en Google Reader, cuando tú vas desplazando hacia abajo la pantalla, todo lo que ya es, lo que ya es, Marta vuelve a Reader, no te arrepentirás. Todo lo que, todo lo que aparece, que vas bajando en la pantalla, te aparece como leído. Entonces, si tú en ese momento sales de Google Reader, pues ya no vuelves más, ¿no? O sea, ya no vuelves más a verlo, a no ser que busques contenido dentro de Google Reader, que es otra utilidad. Puedes buscar dentro del contenido que ya has recuperado anteriormente. Entonces lo que hago es marcar como no leído, cuando voy rápido, y entonces me dejo ahí lo que está por leer. Y entonces ahí sí es cuando ya hago el filtro de decidir qué voy a hacer con cada cosa. Y antes de eso, dejadme volver para atrás, porque ahora leo lo de Google Pipes, lo de Yahoo Pipes, perdón. Y olvidé comentarlo, ¿no? Entonces no lo he incluido aquí, pero Yahoo Pipes es una herramienta que está muy bien. Y que realmente es muy avanzada. Yo realmente no tengo conocimientos para sacar todo lo que da de sí. Pero sí que hay una cosa que es muy útil, que es la posibilidad de agrupar hilos RSS. Entonces puedes crear un pipe de Yahoo, donde puedes ir alimentando con RSS, o incluso con RSS, pero de distintos orígenes, incluso mezclar búsquedas con blogs, con no sé qué, con una búsqueda en Twitter, con un usuario, etc. Entonces igual te simplifica el proceso de organización dentro del reader. También depende, o sea, igual prefieres hacerlo individualmente y después organizar por carpetas o de una forma mixta. Pero bueno, es una opción buena. Yo tengo algún Pipes creado y bueno, está bastante bien. También está bien como herramienta para difundir, ¿no? Un poco para crear un RSS agregado de todo lo que uno publica por ahí en distintos lugares. Pero bueno, eso sería quizá otro tema. Bien, entonces, volviendo a... Estaba en Google Reader, estaba en... Bueno, ya decidí un poco todo lo que no me interesa. Entonces ahora, con lo que me interesa, voy a ver qué hago, ¿no? Entonces ahora vuelvo hacia atrás. Y veis aquí tengo el proceso, ¿no? Entonces lo que hago es filtrar. Y en el filtro voy a... Voy a decidir dentro de lo que ya he pensado que... O sea, primero decido, bueno ya era parte del filtro, decidir lo que no me sirve, ¿no? Y cuando decido, ¿esto sí me sirve? Hola, Fernando, ¿qué tal? Pibes, ¿cómo vas? Boludo, ¿no? Bueno, es una broma, ¿eh? Fernando es mi hermano argentino. Bueno, volviendo al tema del proceso. Filtro y decido qué es lo que hago. Entonces, de toda esa lista de elementos, de contenido que me puede servir, hay alguno que me sirve simplemente para referencia del futuro, ¿no? Pues entonces con ese hago una cosa. Hay otro que me puede servir, pues, ni siquiera para eso, sino para difundir ahora. Entonces, lo que hago es, me interesa este artículo y lo que hago es, pues, lo voy a compartir en Twitter, por ejemplo. Para un poco me toco el peinado porque me felicita, Fernando. Pero bueno, volviendo a lo que estaba, que me lío. Bueno, puede haber cosas que directamente comparta en Twitter o en Facebook o en Google+, etc., ¿no? Y puede haber otro tipo de contenido que quiera igual guardarlo como referencia, pero no para un futuro más lejano, sino porque resulta que tengo cuatro artículos interesantes sobre termodinámica. Yo tengo un blog sobre termodinámica y digo, pues, voy a, a partir de estos cuatro, voy a tomar notas y voy a procesar, voy a añadir mi propia, de mi propia cosecha, entonces voy a publicar un artículo en el blog. Entonces, eso lo puedo sacar por otro lado. Google Reader tiene, tiene, ¿dónde lo tenemos? Tiene herramientas para hacer cosas de estas. Entonces, por ejemplo, no sé si, yo creo que mi curso, ah, bueno, que tengo el trasto este aquí, ya no me acordaba, veis el, esto de aquí, el, la estrellita esta, tiene, bueno, es como un marcar como favoritos, ¿no? Entonces, si veis aquí al lado, esto es un, 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 como un leer después, que se llama Pocket, que es donde vas guardando cosas que quieres recuperar más tarde. Esto es fuera de Google Reader, ¿vale? Y este otro, si no me equivoco, porque es pequeñito, ahora no recuerdo, es Buffer, ¿no? Que es como para sacarlo a Twitter, para sacarlo a LinkedIn. En cualquier caso, pues, cada uno tiene sus herramientas, ¿no? Por ejemplo, aquí David dice que utiliza a Delicious y Zotero para otra cosa, ¿no? Entonces, con este tipo de botones puedes hacer cosas. Hay, hay otra opción que aquí no aparece, pero que, que, que sí aparece, bueno, digo, no aparece en la captura, que es enviar a, en enviar a, tú puedes configurar distintos sitios a los que enviar cosas. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un, 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 una opción que es enviar a, a Buffer. Buffer es un, es un, es un, es un cacharro que, en el cual le, le configuras horas de publicación de contenidos, viendo más o menos cuando, cuando está más gente conectada que te sigue en Twitter. Entonces, lo que haces es ir acumulando ahí como una, como una lista de, una, una cola de, de salida de, de publicaciones. Entonces, cuando lo mandas a Buffer, se va quedando ahí y va apareciendo, pues, en Twitter, automáticamente en los adiós que tú le hayas marcado. Entonces, pues, yo tengo uno que es, que es para eso. Luego tengo otros, otro, otra serie de cosas, por ejemplo, entonces, aquí vengo a esta pantalla de IFTTT, que es If This Then That, o sea, que si hace, si pasa esto, haz aquello. Y, y esto es un poco, yo cuando lo vi creí que era el invento definitivo, ¿no? De, 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 de internet. Esto es, pues, por ejemplo, aquí le puedes configurar que si, que si en, en Google Reader marcas esta opción de, de la estrellita, entonces, el IFTTT te envíe, pues, el artículo a Evernote, por ejemplo, o te lo envíe a Twitter, o te lo publique en, en, no sé dónde, en, en Facebook, o te, o te haga un, o te haga un, te marca, te etiquete el recurso en, en digo, con una etiqueta determinada. Entonces, IFTTT, IFTTT sirve para, para un montón de cosas, y de ese tipo, ¿no? De, 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 si pasa esto, haz aquello. Veis que tiene también la opción de RSS, con lo cual también podemos, eh, automatizar. Por ejemplo, yo puedo sacar de Google Reader, eh, por ejemplo, puedo sacar de Google Reader, un, un determinado recurso que etiquete con la palabra termodinámica, vamos a imaginar, ¿no? Entonces, le puedo decir, cada vez que en Google Reader yo etiquete con termodinámica, entonces, agárrame eso y me lo publicas en, digo. Y entonces, después, digo, tiene su propio canal RSS para cualquier etiqueta. Pues, si además le pongo otra etiqueta, entonces, mándamelo, pues yo que sé, al Twitter, o, ¿vale? Entonces, un poco ahí las, las combinaciones pueden ser, pueden ser muchísimas, ¿no? Yo tengo varias ahí, fuera un poco de, de este tema, pero, por ejemplo, para que os hagáis una idea, tengo una, tengo un automatismo que lo que hace es que cuando publico una foto en mi cuenta de Instagram con una etiqueta determinada, entonces, esa foto la publiqué también en un fotoblog que tengo en Tumblr. ¿Para qué hago eso? Pues, pues para, digamos que es como una selección. Yo suelo publicar fotos en Instagram, pero me gusta tener algunas seleccionadas también por otro lado. Pues, entonces, para no tener que subir esas dos veces, pues ya, ya le monto un automatismo antes y decido qué es lo que hago con cada cosa, ¿no? Como dice David, hay recetas hechas. Recetas son ese tipo de mecanismos que, que le, que te permiten configurar que si pasa algo, pues que hagas otra cosa. Bien, a ver, me voy para atrás. Entonces, bueno, está en esto, ¿no? En que según qué es lo que haga, según qué es lo que quiera hacer con, con mi, con mi recurso, recuperados y decididos, y decididos a usar, pues voy a, voy a automatizar una cosa u otra o no automatizar, a lo mejor ya me pongo a trabajar directamente en algo. Por ejemplo, en mi caso, a Evernote mando justamente lo que decía, ¿no? Lo que quiero usar en, en mi blog. Lo que quiero, lo que quiero usar en mi blog, es decir, que necesita que yo lo procese y que, y que busque por otro lado, etcétera. Porque a lo mejor a Evernote mando mis cosas de, de Google Reader, pero luego busco cosas complementarias por otro lado y entonces ahí las, las añado a, a una, a una libreta de, de Evernote. En Digo suelo, suelo etiquetar recursos que quiero, pero que no son para uso inmediato, sino que son para más adelante o algunos que comparto con grupos, ¿no? Con algún grupo que tengo, eh, alguno público y alguno privado que va ligado a algún proyecto concreto. Por ejemplo, no he incluido ahí, pero sabéis que hace poco han creado en Google Plus las, las, lo que le llaman comunidades, ¿no? Entonces, yo dentro de un, dentro de un proyecto de, de trabajo, tenemos una, hemos creado una comunidad, estamos probando y la verdad es que nos va bastante bien. Entonces, compartimos recursos allí y comentábamos, etcétera. Y entonces, una de las, una de mis fuentes de información es Google Reader. De hecho, seguramente era más importante. Bueno, un poco esa es, esa es la idea. Y luego veis que aquí ha quedado colgado esto de Twitter y Hootsuite, ¿no? Entonces, me voy a ir para, adelante. Ah, bueno, aquí teníamos, eh, aquí teníamos este, os digo, ¿no? Este sería un, un listado de unos, de unos recursos etiquetados por mí. Pues en este caso la etiqueta, eh, común debe ser biblioteca. Ahora no estoy seguro, no me acuerdo. Pero bueno, eh, veis que aquí tiene un, esto es, esto es muy útil que tenga un RSS porque eso me permite luego hacer cosas con, con esto. O sea, puedo sacarlo por otro lado, más allá de, de mi propia organización en, en Digo. Y después, Evernote, que veis aquí. Pues esto, en este caso, eh, lo que veis es un, está marcado, pues es, es un artículo, no, de, no recuerdo qué fuente es esta. Eh, y veis aquí otras, otras notas. Fijaos, fijaos, esto es otra cosa que, que hago a veces, que, que me he comentado, y va vía, vía Hootsuite, fijaos, eh, este es Hootsuite, que conoceréis. Lo que hago es, eh, ah, perdón, me he despistado con Jordi Serrano. Jordi, no me despistes. Pues lo que hago, por ejemplo, yo, es, además de, claro, yo, estoy revisando y estoy hablando de revisar en el ordenador, ¿no? Pero luego, yo uso Hootsuite, entonces aquí lo que veis es una captura de una, de una, de una pestaña de Hootsuite, en la cual hay, pues, tres, tres, tres columnas guardadas con búsquedas, pues, termodinámica, etcétera. Es, todo es para, para el ejemplo. Y, entonces, esto yo lo puedo consultar. ¿Por qué lo tengo? ¿Por qué no lo tengo en Google Reader? Pues, porque, como os he dicho antes, Twitter es una, es una, es una, es una herramienta que es de actualización constante, muy flexible, etcétera. Entonces, lo que está muy bien, que además de, de poder ver pausadamente, eh, lo que aparece al cabo del día en Google Reader, pues, echemos un vistazo de vez en cuando a Hootsuite, donde podemos encontrar información, pues, más, igual, más novedosa a veces. Bueno, que igual nos puede venir bien en un momento dado, llegar a ella o responder, etcétera. ¿Cómo he creado la pestaña termodinámica? Mira, fíjate, aquí ves que tengo, de hecho tengo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y la termodinámica es la séptima pestaña. Entonces, ves que al lado de termodinámica tengo un, aquí donde pongo la carita, tengo un signo de suma encima. Eh, ah, mira, este. Cuando termine la clase aprenderé. Pues, aquí creas pestañas. Entonces, le pones títulos, etcétera. Bien, eh, entonces, esto es, digamos, vista ordenador, vista escritorio. Pero luego yo, durante el día, pues, a lo mejor si estoy, si estoy por ahí, pues, ahí tengo un rato, pues, consulto el Twitter o lo que sea desde el móvil. Entonces, en HotSuite, que es el sistema que uso también para usar para Twitter en el móvil, lo que, tengo un automatismo puesto vía IFTTT, mediante el cual cada vez que marco un tuit como favorito, IFTTT me manda ese tuit a, aquí, a Evernote. Bien, entonces, yo tengo una, una, una carpeta en Evernote, una libreta, donde se van acumulando todas esas. Entonces, ese es otro que tengo que revisar, ¿vale? Eh, pero por otro lado, los que, entonces, los que marco es porque ya he, los que marco como favoritos es porque ya he decidido que voy a gestionarlos de esa manera, también. Eh, es decir, que los necesito para blogs y no los mandaría a otro lado. Bueno, desde el móvil, como es más difícil porque tienes menos tiempo, etcétera, o porque igual a veces la conexión no es tan buena o lo que sea, pues, lo que hago es todo aquel post que quiera recuperar después, todo aquel tuit, perdón, pues, también le doy como favorito, o a veces me lo mando directamente o mando o utilizo también, pues, desde el navegador, etcétera, la dirección de correo que te da Evernote para que puedas enviar notas justamente desde el correo electrónico para tenerlas todas aquí acumuladas en Evernote y luego procesarlas. Bien, y como decía un poco, pues, HotSuite para el tema de más inmediato. Bueno, entonces, ya he filtrado y llego a la última parte que es la aportación de valor. Entonces, como he dicho, pues, pues, ahí tengo que decidir, ¿no? Bueno, ¿qué hago con la información que recupero? Pues, la, si la reelaboro, pues, entonces, lo que hago es irme a Evernote, entonces, de ahí selecciono todo lo que tenga, etcétera. A ver, Ana me dice, ¿es más útil enviar a Evernote que a Delisios, esos favoritos de Twitter? Pues, depende, porque, por ejemplo, Delisios, en mi caso digo, yo lo utilizo más como almacén, no como sitio de trabajo de día a día. Entonces, si yo voy guardando ahí recursos para, en caso de que más adelante me sirvan, ¿no? Entonces, los, ahí los etiqueto y demás. Pero si es, si es algo que, Pilar, lo de gestión del tiempo, bueno, bueno, mi lucha tengo, ¿eh? Lo que, lo que mando a Evernote es porque voy a procesarlo antes. Digamos, porque realmente quiero hacer algo con ello, no es solo referencia. Entonces, ese es, ese es mi sistema. Creo que te respondí, ¿eh? Entonces, bueno, pues, a partir de ahí, decido si me, si difundo en Twitter, si lo, si publico en el blog directamente. Si, si creo, si, si publico en una red social, pues, pues, directamente que haya creado yo, si es que, si es que me he atrevido a eso y he conseguido que funcione o quiero que funcione, etcétera. O lo mando a Facebook o lo mando a LinkedIn, a una, a un grupo de LinkedIn o a una comunidad de Google Plus, etcétera. Entonces, eso ya, ahí lo que decidamos en cada momento, ¿no? Pero un poco es, lo importante es el sistema hasta llegar hasta aquí. O, bien, meterlo en Scoopit, etcétera. Que, bueno, es esta herramienta que veis aquí. Que es, bueno, pues, justamente para, digamos, para ir mostrando en un panel todo lo que terminamos seleccionando, ¿no? En principio para difusión. Es una herramienta que se usa mucho. A mí no me acaban de convencer. También por lo mismo, porque, porque para trabajo interno tengo otras cosas. Y para difundir, pues, prefiero, prefiero hacer un artículo o prefiero, o prefiero publicarlo en Twitter. No sé, pero, bueno, por ejemplo, Fernando, Fernando Gutiérrez sí que lo usa y creo que le va muy bien. O sea que, al final, ahí siempre hay un componente personal que cada uno se organiza mejor de una manera o de otra. Y, bueno, pues, creo que ya voy terminando. Este sería un ejemplo de blog, que no es mío. Simplemente, pues, como estaba con termodinámica y yo no tenía ni idea, pues, busqué un blog de otro y puse aquí la captura. Sin más, simplemente sería esto. Y, bueno, esta sería la foto completa. No se ve demasiado bien, creo. Pero, bueno, la presentación está colgada ya en el slide share de Socialbiblio. Creo que la han compartido antes. De todas maneras, pues, bueno, igual puedo pasar por... Yo voy a hacer un post de esto. Entonces, ya pondré la imagen. Intentaré que sea un poco más grande. La pasaré también a Paula y a María. Y, bueno, pues, espero que haya interesado, que al menos alguna cosita os haya ayudado. Y muchas gracias y estoy a vuestra disposición para lo que sea. Salud. No, normalmente. Normalmente no. Solo cuando, para algún trabajo en el que, creo que, digamos, como diríamos, como que me pongo el mono de antigua usanza. Ahora he hecho un... He estado estudiando un poco sobre historia de una época concreta. Y, entonces, para eso sí. Para eso utilicé Zotero. No sabría decirte exactamente por qué. Igual como que me puse en modo investigador, no lo sé. Pero realmente creo que es una herramienta muy útil. Simplemente es que, ya he dicho antes, yo prefiero centrarme en menos herramientas. Y igual, digamos, perder alguna funcionalidad, ¿no? Pero ganar en tiempo. Entonces, pero bueno, creo que son herramientas fantásticas. Además, creo que Julio Alonso dio una charla de Zotero, ¿no es? Aquí mismo. Y es un... Vamos, conozco a Julio y sé que es un crack del tema. Pero bueno, eso ya lo visteis, ¿no? Pero sí, sí, vamos, para mí creo que también pueden ser herramientas muy útiles para esto. Ya digo, un poco es la idea general. Luego cada uno se monta su sistema con sus propias herramientas. Sí. Sí. He estado usando durante un tiempo la versión de pago porque tenía... Lo usaba para configurar cuentas RSS para publicar directamente y además tenía más cuentas configuradas de las que se podía gratuito. Pero después lo pasé todo lo de los RSS a una herramienta que está muy bien también que se llama Twitter Fit. Que es gratis y ahí tengo como 20 o 30 RSS distintos configurados para publicar en distintos Twitter y demás. Y ya me pasé a la idea de gratis. O sea, lo que habéis visto es la versión gratis de HotSuite donde tengo 5 cuentas que son las que permite. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Esa es otra herramienta, bueno, a mí me es muy, muy útil. Entonces voy a... Recomiendo dos cosas. La herramienta se llama XMind, o sea, XMind. MindMap es otra. La que yo uso es XMind. A ver si puedo escribir dónde está el... A ver. Esta. XMind. Esta es brutal. Esta y... Pero antes de usarla os recomiendo el libro... Se llama el... Esto de Buzan. El gran libro de los mapas mentales. De... Creo que es Tony Buzan. El gran libro... Me parece que lo estoy haciendo bien, ¿eh? Bueno, digamos que esto iría en cursiva como si fuera un bibliotecario de la... De los buenos y demás, ¿eh? Bien. Si lo hago en ISBD iría con la barra, pero... ¿Vale? Ya, creo que ya he demostrado que... Que me acuerdo. Bueno, pues este es el libro y esta es la herramienta, XMind. Que tiene versión de pago, versión gratis y que está muy bien. Encabeza autor, sí, Carlos. Sí, porque se puede hacer... Se puede sacar RSS de... De búsquedas de Twitter. Y los haitters realmente son una búsqueda. Entonces, sí. En el post de Lorena, el que habéis pasado a referencia antes, que comentaba, ahí creo que también está la referencia de esto. Vale. Vale. Para mostrar la selección de noticias, digamos, ¿no? Entiendo. Bien. Vale. Entonces, puede haber un sistema. A ver si he entendido bien la pregunta. Por ejemplo, puedes hacer... O sea, puedes... De Google Reader, puedes seleccionar... Vale. Entonces, un truco que mete... Digamos que no es tan directo, pero que funciona. Es, digamos, a todas las noticias que quieras seleccionar, las puedes etiquetar en Digo con una etiqueta determinada. Y entonces, esa etiqueta determinada la configuras en el blog con el RSS concreto. Y eso te aparece automáticamente en el blog. Como... No sé qué sistema usa el blog, pero si es de WordPress, pues un widget de RSS y en Blogger, pues creo que también hay algún equivalente. Buenas noches, David. Y gracias. Gracias. ¿En una biblioteca? Bueno, pues yo creo que el papel en una biblioteca está muy relacionado con el típico DSI, ¿no? Un poco es esa selección de recursos sobre temas determinados ligado a suscripciones de usuarios o a espacios que se crean específicamente para eso. A mí me gusta, por ejemplo, y lo defiendo muchas veces en cursos y demás, el poder... Y además siempre vuelvo a las mismas herramientas. A mí me gusta mucho Digo y creo que se nota. Entonces, un bibliotecario en una biblioteca puede seleccionar recursos sobre distintos temas. Puede etiquetarlos en Digo en base a esas etiquetas referente a distintos temas y luego incluso podría crear una cuenta de Twitter para cada uno de los temas que se vaya actualizando automáticamente. Entonces, estás creando múltiples canales de información para todos los usuarios directamente desde Digo o incluso en un blog o en un lugar más inmediato como Twitter, por ejemplo. Yo creo que por ahí puede ir la cosa. Gracias. Nada, gracias por invitar y gracias por venir. Más cursos. Bueno, bueno, haremos lo que podamos. Nada, en mi blog intentaré colgar algo pronto de esto. Y nada, por allí me tienen, me tienen en Twitter, me tienen en Facebook y por correo que también es fácil contactarme. Así que nada, sin problema. Y si no, pues...